Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel Cuando me abrió la Lupe me dijo no está aquel Entré hasta la salita y había un televisor Y allí sobre carpetas las fotos del señor Colgado está el retrato de Lupe sin Manuel Vestida va de novia cuando casó con él Allá está la abuelita, acá tiene un señor Que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor La sala de la Lupe chiquita tocó tal Ayer que una mesita que habían de jubilar Y luego de ese lado junto al apagador Está todo amolado su refrigerador Eso que tiene Lupe le llama comedor La mesa mantel de hule, tres sillas y un cajón Repleto de figuras se ve el apagador Recuerdos de pasteles, tres platos y un tibón No aguanta que el linoleón se ve recascarón Allá la última cena, su plago y su cordón Enfrente de la ventana, cortinas de rayón Y junto a un calendario, las glorias de Don Chá La puerta que da el baño va a entrar de refilón Después la lavadora que le hace ahí presión Colgado un tendedero con la ropa interior Todita de la Lupe, ninguna del señor La tina llena de agua con ropa de color La clásica manguera junto al irrigador Allá una vacinica, cascada por detrás Acá el papel del baño y luego lo demás Me fui hasta la cocina, más pronto me salí Olvíamos mala indina, otra por... Por fin llegué a la pieza y así en el parón La cama no estaba hecha, ni quien se va a morir Allí en el murosito, un terno y un reloj También la veladora, a la virgen del perdón Un chorro de retratos, ropero y tocador Repleto de melburgos, pinturas y loción Un kilo de pelucas, postizos con mayor Razón pa' que a la Lupe le digan la colchón Me despedí de Lupe, saludos a mamel Besitos para el perro, patadas para él Salí de aquella casa sin nada comentar No vaya a creer la Lupe que fui pa' criticar